Argenta nace frente a la estafa, frente al abuso, frente a la usura de las cooperativas, de las mutuales, que muchas veces, como en otros aspectos, le hacían el cuento del tío a los abuelos. Les daban un crédito, les cobraban el 180%, muchas veces les daban menos capital que realmente que le ofrecían, y producto de eso la Presidenta de la Nación tomó una decisión de crear un sistema de crédito que es seguro, que no hay morosidad, que es bueno para el ANSES y que tiene que ser bueno para los abuelos. Y hoy tenemos la posibilidad de prestarle a 48 meses con la tasa más baja, una tasa del 23%, fija en pesos, que no es movible, los abuelos tienen la oportunidad de tener créditos, y concretamente con Aerolíneas, ahora lo va a contar bien Mariano, la posibilidad de que viajen con cuotas muy chiquitas a toda la Argentina, a este hermoso país que tenemos, con destinos turísticos al sur, como es el Perito Moreno, Calafate, a Ushuaia, a Bariloche, a Cataratas, a todos los puntos donde llega Aerolíneas, que tiene una verdadera política federal. Hace poco la Presidenta de la Nación anunció un programa que era ahora 12, bueno, para los jubilados es ahora 48, 48 cuotas que se traducen concretamente en que un jubilado va a poder viajar a las Cataratas por 35 pesos por mes, o a Mendoza por 35 pesos por mes, a, como decía Diego, al Calafate por 55 pesos por mes, o ir a la Sierra de Córdoba por 28, la verdad que son medidas concretas que vienen de políticas de Estado muy profundas decididas por la Presidenta, se recuperaron los fondos de los trabajadores y los administras del Estado, se recuperaron las líneas argentinas para darle a la población estas posibilidades, no solamente de acceder a la jubilación, sino de poder gozar de esa etapa de la vida, poder viajar en una etapa donde los argentinos y la gente en general viaja mucho, y poder colaborar con esto y dándole algunos pluses adicionales como atención preferencial en los aeropuertos, como un exceso de equipaje un poco mayor para que puedan traerle regalo a los nietos después de viajar, e incluir también a los nietos dentro de esta promoción, o sea, un abuelo va a poder sacarle el pasaje en 48 cuotas, no solo para él, sino también para los nietos, y si va con un grupo de otros jubilados, con más de 10, va a haber un descuento especial también. CC por Antarctica Films Argentina